Yo Wally, I feel the girls, damn, that must have Con esas relaciones que son a tres, no, quiero coger estrés Sufrí por amor una vez, ahora estoy jugando el juego como es Soltero, me veo más bueno, solito me veo más bueno Mami aunque te adore, el corazón me dice pisa y corre Soltero, me veo más bueno, solito me veo más bueno Sin trauma ni drama, así la pasamos rico en la cama Tú mi diabla, yo tu villano, así la pasamos bacano Yo tengo amor pa' ti y tú pa' mí, tengo mamacita pa' mi Sin víctimas que lamentar, ni un compromiso para atar Luego de una noche de placer, me despido al amanecer Soltero, me veo más bueno, solito me veo más bueno Mami aunque te adore, el corazón me dice pisa y corre Soltero, me veo más bueno, solito me veo más bueno Sin trauma ni drama, sin trauma ni drama, así la pasamos rico en la cama Yo con el amor ya no jodo, hay personas que te tienen de go Te cogen el relajo y te dejan down, con el corazón explotado como un globo Y yo que soy feo cuando lloro, sé que no me sienta bien, eso es amor Y así me toca ni modo, pero esa vaina del amor es un lío Soltero, me veo más bueno, solito me veo más bueno Mami aunque te adore, el corazón me dice pisa y corre Soltero, me veo más bueno, solito me veo más bueno Sin trauma ni drama, así la pasamos rico en la cama Esto es uno para todas, todas para uno Nena no te enojes, si hay otra que me almuerza y soy tu desayuno Uno para todas, todas para uno Nena no te enojes, si hay otra que me cena y soy tu desayuno Guaguante, la secta, yes, fire on, tu sabes, baby, Wally en la casa Ande Black Community Crew, de Danua, de Danua, de Danua, de Danua Ok, yo Wally, Advance Studio Plus, kill them with style, baby Wally Guaguante, Rooney, baby Wally en la casa, musicario flow Tu sabes que la que hago, I want a tour, 2013, we are killing with style Si yo que ande igual, esta vena no es jugando love Tu sabes que uno para todas, y todas para uno Ok